Estamos en el marco de la misma operación que, digamos, Israel viene llevando adelante sobre Hamas después de los hechos del 7 de octubre cuando Israel tuvo que sufrir esta toma de rehenes por parte de Hamas. En el medio de este marco se está dando este ataque que vemos por parte de Hezbollah que disparó un misil desde Líbano hacia una iglesia en la ciudad cristiana de Ikrit, en el norte de Israel, hiriendo a un hombre de 80 años durante la oración. Este es un ataque dirigido contra los cristianos, ya que la iglesia no tiene otros edificios en sus alrededores. Las fuerzas de defensa de Israel han asegurado que un misil impactó directamente contra la iglesia ortodoxa griega y que, tras este primer ataque, se produjo un segundo lanzamiento que causó heridas a nueve militares, uno de los cuales ha sufrido daños de carácter grave. La Fuerza Aérea Israelí ha perpetrado por su parte varios bombardeos contra territorio libanés, entre ellos uno contra un edificio en el que se había refugiado supuestamente el terrorista, que lanzó el misil contra la iglesia. Hezbollah ha destacado en un comunicado que sigue atacando posiciones del enemigo israelí, en lo que ha descrito como un apoyo al pueblo y la resistencia de Gaza, sometidos a una brutal agresión sionista con la luz verde de Estados Unidos y la complicidad y el silencio de Occidente y muchos regímenes árabes. ¡Gracias!